Las Feriantes, así se denomina la obra que el próximo sábado 24 de febrero se exhibirá en el anfiteatro de nuestra Alameda Valentín Letelier. La representación a cargo de la compañía La Mano Teatro tiene una dinámica muy especial. Está inspirada en el libro Los Matarifes de Luis Ribano. Es una obra actual, contingente, que habla sobre los temas familiares que vive el Chile actual, sobre los chilenos, sobre la educación, sobre el aborto, sobre el poder cumplir sueños. El elenco está integrado por personas que formaron parte de un taller de actuación realizado por Pala Cultural. Es que la verdad es que yo nunca me imaginé que podía desarrollarme artísticamente. Yo, como le digo, empecé a aprender teatro acá y al principio no entendía nada. O sea, era como una clase de gimnasio con juegos muy locos. No lo entendía, de verdad que no lo entendía, pero lo hice, simplemente lo hice. No lo olvide, el próximo sábado 24, en el anfiteatro de la Alameda, a contar de las 20-30 horas. Entrada liberada. Queremos que todo Linares pueda presenciar y pueda ver este hermoso montaje, que es muy distinto a lo que acostumbra hacer la pala. Acá hay drama, es una obra muy emotiva y nos alejamos del mundo de la comicidad como comúnmente lo hacemos.